Salimos a caminar y pudiste reír Volvimos al lugar donde eras feliz Entre lágrimas vi tu ternura Anoche fue especial, estábamos ahí Jugando a hacer canción Y decir que el tiempo que pasó No va a volver Todas las flores no alcanzan Todas son tuyas Flores de amor Flores que puedan borrar el dolor Hay almas que no están Partieron a brillar Buscándolas en sueños Vas a estar hasta el final Seré guardiana de tu voz Abrigar a tu ser Un árbol solitario Será el mejor refugio Para esperar fumando Que llegues hasta mi Como la última vez Todas las flores no alcanzan Todas son tuyas Flores de amor Flores que puedan borrar el dolor No, cariñoมา Todas las flores no alcanzan Todas son tuyas flores de amor Flores que puedan borrar el dolor El dolor El dolor